Es un blog que estoy haciendo para mi canal de YouTube, El Gamer Inexperto, aquí está Mario Giacomelli Muchas gracias Muchas gracias a usted más bien Pregunta que se hace un poco dramática Es una pregunta dramática, pero es necesaria porque yo creo que... En esta ocasión, como ustedes pudieron ver ya en las primeras escenas y hay algunos cortes y demás La mini review slash blog o blog slash mini review de la película del Conjuro 3 El Diablo Me Obligó a Hacerlo Es el eslogan de esta película de Warner Y bueno, tuve la oportunidad gracias a Cinemark Una vez más agradezco a Cinemark por la oportunidad Que pues estuve por ahí en la premiere de la película En la premiere que fue solamente para prensa Para ver esta película de El Conjuro 3 Tuve la oportunidad de ir, hoy que lo estoy grabando de hecho Y pues ayer, en el momento que estaba viendo esta review Ya que salió un día después Usted me entiende, en el Gamer Inexpertoverso Usted me comprende Y pues tuve la oportunidad de ir a ver la película Muy contento, muy feliz Por supuesto siempre muy agradecido Tengo mucho que decir de la película Lo daré en pocos minutos Por el hecho de que también mostraré imágenes De cómo fue el ambiente allá en Cinemark Multiplaza del Este Acá en Costa Rica Y también por supuesto Como ustedes vieron al principio Tuve la oportunidad de entrevistar Conocer, primeramente Y entrevistar a Mario Giacomelli Que es un crítico de cine Muy, muy respetado Y pues importante acá en Costa Rica Bueno, ha estado en radio En televisión Yo lo sigo a él desde hace muchísimos años Y yo como amante del cine Pues me gusta mucho Todo lo que tiene que ver con el cine en general Y él súper conocedor En este video Vamos a ver su opinión La opinión de Mario Giacomelli En el tema de la película Así que va a ser interesante Y me gustó muchísimo Poder traer aquí La opinión de él Un conocedor de cine Porque a veces nos Reunimos entre amigos Para hablar de alguna película Alguna serie Entre todos pues dan su opinión Y listo Pero él es un experimentado En el tema de Cine Y tener su opinión Aquí en el video De la película Genial Además también como plus Estaba a dos sillas De él Viendo la película En la misma sala de cine Así que Esos son experiencias Invaluables Y eso se agradece un montón Una vez más Gracias a Cinemark Vamos a ingresar de una vez Con el tema De la review De la película De El Conjuro 3 El Diablo me obligó a hacerlo Una película Que bueno Viene con esa seguidilla De películas Que tiene que ver Todo en el mismo universo El Conjuro Annabelle La monja E incluso también La Llorona Tiene cierta conexión Con esas películas Del Conjuro Esta es la tercera Y con el de Logan El Diablo me obligó a hacerlo De hecho es una película Que probablemente La sinopsis dice En los años 80 Ed y Lorraine Warren Se enfrentan a un nuevo caso De la mano de un hombre Arne Johnson Acusado de un terrible asesinato Tras haber sido Poseído Por un demonio Eso es algo que Dice la sinopsis Incluso en la misma película Lo hablan Sin hacer spoilers Ni nada por el estilo De que Se muestran el caso De como este Arne Johnson Comete Este delito Y el Evidentemente Dice al final O dice durante el juicio No lo hice yo El Diablo Me obligó a hacerlo Basado en hechos Total Y completamente Reales Una película Que bueno Tiene mucho Tengo mucho que hablar Referente a ella Porque es una película De terror Si una película De miedo Pero sinceramente A mi no me dio miedo Yo estaba en la sala De cine Solo Fue a verla Solo La primera vez Que voy a ver una película De miedo En el cine Y esta vez Total y completamente Solo A la par Estaba mi amigo Mario Giacomelli Pero yo estaba solo En este caso Y no me dio miedo Antes de seguir Con la mini review Vamos a hacer un Vamos a hacer un cambio En este momento Para ir a ver un poco El ambiente allá En el cine A ver como se movió El tema De la primera Para prensa En Cinemark Multiplaza Del Este En este caso Exactamente Como ustedes Están escuchando Obviamente Viendo al Michael Del pasado Que será Michael Del futuro Bueno no sé El Michael Que está allá En el estudio Yo estoy acá Este Michael Está aquí En Cinemark Curitabad Y exactamente Pues ya estamos Listos para ingresar A ver Lo que es La película Y por supuesto Seguimos por allá En el estudio Con un poco más De la reseña E información Y el mini review De lo que es El conjuro 3 El diablo Me obligó a hacerlo Por supuesto Siempre agradeciendo A Cinemark Por la oportunidad De estar por acá Ver la película Antes de que salga Es oficialmente Para todo el país Bueno hay un poco Las imágenes Del ambiente Obviamente pues Es un día normal En el cine Hay gente comprando Y pues viendo películas Que ya están En cartelera Pero en este caso Fue solamente La función Del conjuro 3 Un día antes De su estreno Ya a nivel nacional Solamente era para prensa Y pues hay un poco El ambiente El tema De la película Había bastante gente Realmente Bastante prensa Y pues el ambiente Por supuesto es bonito Bueno amigos Y ya estamos ahora Si listos Ya para ingresar A lo que es La sala En la cual va a ser La función De la premiere De el conjuro 3 Ya estamos listos De hecho aquí estoy Bajando las escaleras Que tengo que ver Para no caerme Hay bastante gente Eso si hay bastante gente Por acá Igual gente de prensa Gente que le han permitido Pues venir a ver la película Bueno que de hecho Está Ahí no se ve Ahí estaba Cruella Que ya la vinimos a ver También hace unos días Ya ahí está la review En el canal Ya aquí la acústica Ya ayuda más Porque estamos en el área De los cines ya Y bueno Listo Listo para ver la película El conjuro 3 Algo así Que estaba vacilando yo Con Débora Y con Tatiana El tema de que me tocó Venir solo A ver la película Tenía Bueno Parte de mi equipo Que venía conmigo Y todo Y al final pues Se quitaron Entonces Vengo solo Y es la primera vez Que vengo A ver una película De terror Una película de miedo Y más El conjuro 3 Al cine Y además De que la primera vez Que vengo a ver al cine La vengo a ver solo Entonces yo le dije a Tatiana Y a Débora Si me escuchan llorando O si escuchan a alguien llorando Evidentemente Soy yo Ok Así que Vamos solos A ver la película Recuerden como siempre Que en Cinemark Se ve mejor Cinemark Te da más Y pues A gran fuerza Vamos a ver la película Solo Recuerden que estoy solo Mientras que estamos En este vlog Recuerden que estoy solo Viendo la película Vamos de una vez Ok Para hablar propiamente De la película Vamos a ir punto por punto Y voy a ser muy específico Y muy resumido Porque es mini review Y también obviamente Sin spoilers Y para También mostrar las imágenes Y la participación De Mario Giacomelli Para que también Escuchemos su opinión Pero A ver La película Primeramente Es una película De miedo Se supone Que es una película Es un cine de terror Se supone Basado Basado en hechos reales Que yo creo Que eso le da Un plus Interesante A la película Cuando es basado En hechos reales Como que el morbo Crece más Saber de que eso Está pasando Y que no es solamente No solamente salió De la cabeza Del productor Del director De la gente Que está alrededor De la película Sino que en este caso Pasó en la vida real Pero la película No da miedo Yo creo que Hay películas Dentro del universo Del conjuro Propiamente Que han perdido Como ese Como ese toque De terror De miedo Esta película Al menos Hay partes Que incluso ¿Por qué no da miedo? Porque hay partes A ver Yo soy una persona Que profundizo mucho En la actuación De los personajes De los actores Y también por supuesto En las escenas De cómo nos venden Las escenas Para que realmente Me dé miedo Ya sea una película O una serie Un videojuego Incluso también Y en este caso Son muy buenos actores Por supuesto Que son muy buenos actores Pero no sé Hay partes Lo típico Que es una escena Que debe dar miedo Pero hacen un corte Y ponen una canción Muy alegre O una escena Que tiene que dar miedo O algo Una revelación importante En la película Hacen un corte Y viene por ejemplo Un chiste Entonces eso Obviamente te saca De lo que estás viendo Yo soy parte diario De que las películas De terror No deben tener chiste O al menos Un chiste No muy pronunciado Sino un chiste Muy leve Que pase ahí Como desapercibido Para que no te saque Para que no se convierta Como en carcajadas Porque una película Terror Con carcajadas No lo sé Otras cosas También importantes Es el tema De las escenas Típicas Que deben dar miedo Que ya usted sabe Que viene una parte Que va a dar miedo Por ejemplo Cuando todo se pone oscuro O lo típico Cuando la música Está muy alta Y de un pronto Termina Entonces hay escenas Donde pasan las dos De un pronto A otro La música termina Y además Todo se pone oscuro Y usted sabe Evidentemente Que ahí es Donde viene La parte de terror Donde viene Por ejemplo Un susto Donde Debe asustarnos En teoría Pero No pasa así Algo que también Conversaba con Mario Giacomelli Que ahora vamos a ver Su participación Yo le decía a él De que Hay partes En el cine De terror Propiamente De que Ya como la producción El director Sabe de que La gente Que está viendo la película Valga redundancia Sabe Que después de que La música Se intensifica O baja O hay algo oscuro Y se queda solamente La cámara Así fija 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 Nosotros Sabemos que viene un susto Entonces No lo hacen En el primer toque El primer acto El susto Sino que Como que rebota La escena Y en el segundo acto Si viene el susto Como que ha sido Como una estrategia Digámoslo así Para que el cine De terror Realmente De terror Para que realmente Este ese susto En X o Y parte Hay partes también Que a mi me sacan mucho Y vuelvo Al sentido De que yo Profundizo mucho En la actuación En la escena Como tal Que me venda Tanto el actor Como la escenografía Como el ambiente Como los demás actores Que están alrededor de él Todos que me creen La escena Que me vendan La escena Y que me convenzan Hay una parte Por ejemplo Sin hacer spoiler Donde se nota Realmente O sea Ponga a saber Usted que está Viendo este video Si usted está Viendo que alguien Se está manifestando O que alguien Tiene algún Alguna Demonio dentro Y se está Quebrando O se está Doblando O haciendo cosas Con su cuerpo Con su cuerpo Que normalmente Uno no haría No podría hacer Usted Ya se asusta O actúa De que forma De que llama a alguien O hace algo Pero hay partes Donde pasan cosas Como estas Y los actores Lo que hacen Es simplemente Como Se le quedan viendo Y dice Pero Oye ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Es como si Estuera yo tosiendo Y me diga Uy Michael Está bien Para sobarle la espalda Ya está bien Como cosas muy leves Cuando realmente O sea Si estás viendo La manifestación Demoníaca Tenías que Asustarte O hacer algo Más rápido Algo también Que yo quiero Hablar Y tengo que Aplaudir bastante Que bueno Yo me encanta El cine Me encanta La producción O sea Yo soy Yo le dije a Mario Yacomeli De hecho Que yo soy Un productor De cine Totalmente Ofuscado Frustrado Porque a mi me encanta El cine Me encanta El cine Me encanta Ver cine Me encantaría Alguna vez Producir alguna Película De hecho Aquí mi canal En un momento Deseo Producir Algún tipo De serie Documental Ya le tengo Nombre Y todo Producirlo Yo Interpretarlo Yo Me gustaría Muchísimo Porque el cine Me gusta Mucho Y algo Que vi En esta Película Y es como Lo último Que voy a decir Para no Profundizar Mucho Y puedan Ir a verla Es el tema De la fotografía La producción Como tal Porque hay partes La fotografía Hablo De como se ve La película De principio A fin En temas De edición Y demás Pero el tema De producción Como hacen Que el día Se convierta Noche Que se note Que es una sola escena Ya eso Pues lo trabajaron En postproducción Supongo Pero como hacen Que el día Se convierta Noche Que la noche Se convierta Al día Que tal vez Porque hay una escena Donde todo se oscurece Y se nota Y se ve Y se ve Que afuera Está un día Soleado Colores muy detallados Hacen que Que se vea muy tenebroso Que se vea muy oscuro Algo que yo Valoro mucho Me gusta mucho Y yo Que bueno Soy un productor De cine frustrado Eso me encanta Y es la magia Del cine La magia De la producción De la postproducción Y eso Me enamoro Muchísimo Esta película Que si lo tiene Muy bien hecho En términos generales Me gustó ver la película Del conjuro Me pareció Entretenida Como dicen por ahí Palomitera La volvería a ver Quizás para ver Algunos detalles Pero no porque Uy me pareció demasiado buena Y necesito verla otra vez No Me parece que Dentro del universo del conjuro Hay mejores películas Esta se basó mucho En el caso este De Arnie Johnson Quizás perdió el toque De De Demonios De 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 apariciones demoníacas Buena película Y por supuesto Agradezco a Cinemark Por permitirme ir Como prensa A la premier Para la prensa Y ver esta película Pues antes De que salga ya En los cines De hecho hoy Que usted está viendo este video Ya está disponible Para que la pueda ir a ver En cualquier cine Cinemark De Costa Rica Así que Sin más que decir Vamos a ir de una vez A la opinión del experto Porque yo soy un aficionado Punto de vista Un aficionado más Y en esta ocasión Vamos a ir con la opinión Del experto Mario Giacomelli Que tuve la oportunidad De conocerlo De entrevistarlo De ver la película Con él prácticamente A dos sillas De distancia Yo estaba así Como viendo la película Y viéndolo a él Y yo Sí Mario Pero vamos a ver En este caso La entrevista Que pude hacerle Mario Giacomelli Y lo que él nos habla Con su experiencia Referente a la película Al conjuro 3 El diablo Me obligó a hacerlo Bueno amigos Y finalizando Lo que es el vlog Tengo la oportunidad De estar aquí Con Mario Giacomelli Conocedor Por supuesto Del cine Una persona Que admiro bastante Por todo lo que hace He seguido su trabajo Y siempre que está En los Oscars O algo por el estilo Hablando de cine Siempre lo estoy viendo ahí Nada más Hacerle unas preguntas Le pedí Que no lo voy a quitar Mucho tiempo Nada más Hacer unas preguntitas rápidas Referente a la película Yo sé que quizás harás Su análisis luego Y hablarás de la película luego Pero ¿Qué te pareció En términos generales? Bueno Viene siendo Como ya parte De una De una serie ¿Verdad? Una saga Donde uno ya conoce Más o menos El planteamiento Los personajes Y tal vez Inevitablemente Compara con las anteriores Y siente como que Tal vez La Como la inspiración No es tan Fuerte Como en las anteriores Digamos Yo siento como Una repetición De A pesar de que Es una historia Nueva Supuestamente Basada en hechos Reales Incluso Empieza como Con una Referencia muy directa Al exorcista ¿Verdad? Y sí Con algo que es Propio de las De las versiones anteriores Y creo que Debería más bien evitar El compararse Con Comparaciones Con esa Con ese clásico Que creo que es Como insuperable Quizás preguntarte Nada más El tema El cine de terror ¿Verdad? ¿Será que quizás El cine de terror Ya no está Haciendo tanto De terror ¿Verdad? Ya la gente Ya no se asusta Tan fácil Ya las escenas Son muy predecibles ¿O cómo lo ves? Usted como Conocedor del cine Evidentemente Bueno yo creo que Siempre ha sido difícil Ver y siempre Será como difícil Asustarlo a uno En el cine Porque en el fondo Uno está Consciente de que Está sentado Cómodamente En una butaca Y nada le va a pasar Entonces Se necesita como Una magia De parte del Del director Y de los que hacen La película Como para Involucrarlo Dentro de la De una narración Y hacerlo sentir Que no está En peligro Pero que está Como participando De algo Muy fuerte Y yo creo que En este caso La película Lo logra Esporádicamente Digo Son contadas Realmente Las películas Que lo agarran Uno al principio Y no lo sueltan Hasta el final Es un egocista Y unas pocas más No y la verdad Es que Mario Yo sigo mucho Este trabajo De verdad que me gusta Mucho el cine Yo soy un cineasta Un productor De cine frustrado Me encanta Lo que es la producción La fotografía El actuar Y todo eso Y por supuesto Que valoro Y respeto Y admiro mucho Tu trabajo Y como última pregunta Fuera de lo que es La película Que ya Esto es parte Del blog Que ustedes están viendo Como persona Que ha estado En el cine Envuelto Durante muchos años ¿Qué piensa Mario Giacomelli En el tema de Cine Y ahora Streaming Que ahora Disney Por ejemplo Está Cruella Simultariamente Disney Plus Con los cines Y así Pues se va a ver Y obviamente El COVID Que quizás adelantó Un poco el tema ¿Qué pensás? ¿Pensás que el cine Pregunta que es un poco dramática? ¿Pensás que el cine desaparece? ¿El venir a abrir la película? Es una pregunta dramática Pero necesaria Porque yo creo que Sinceramente Desde que yo era niño Yo recuerdo Tener esta Que siempre se ha venido hablando De que el cine Tenía los días juntados Y que la muerte del cine Es inminente Y gracias a Dios Seguimos Con estas maravillosas salas Abiertas Y el cine Continúa Ahora claro Que nunca había Tenido una crisis Tan fuerte Y tan marcada Como esta Y la decisión Esta como discutible De esta estrategia De estrenar las películas Contemporáneamente En salas Y en plataformas digitales Parece como que Que está dando Poniendo el clavo Porque es algo Como que Siente uno Que la parte de distribución Está dejando un poco Abandonada La parte de la exhibición De películas En un momento En que necesita Más bien De todo el apoyo Yo estoy acostumbrado A ver películas En el cine Así nunca me voy A como Si a veces Me conformo Con ver películas En la casa O lo que sea Pero para mi El cine Hay que verlo En el cine Creo que Nada se compara Con la experiencia De ver una película En el cine Como es Como se creó El espectáculo El concepto Así que bueno Dice a Mario Que me dice Que ir a las redes sociales Tienen que seguirlo Si no lo conocen Tienen que conocerlo Conocedor de cine Y obviamente La opinión de él Siempre importa mucho Y bueno Usted puede cerrar conmigo Diciendo que Eso es un video Desde el punto de vista De un aficionado más Claro Desde el punto de vista De un aficionado más Ahí está Gracias Gracias